Amigo, una partida va a ser esta, con porno mo los muñecos chingones, los que pedían el duelo de los cubanos, Yossi, el terror de Guantánamo, ahora sí Yossi, eh. Acuérdate, el mentuto, que lo haces así. Se golpea el pecho el gorila, gorila, te hemos visto golpear el pecho, el lomo, como en esa casa, el experimento genético de los catos. Muy bien, lomo, bueno, ahora sí Yossi, con saludo para Calavera Crane, como siempre. Sabemos que Calavera, es uno de los mejores gimnasios que hay. Del 80 pa' acá. Tenemos saludos para Guacovic, Garcilaso, Suleiman, Las Mestroso, Julia Miller, Raoldi. Bueno, lomo, a los golpes, ahora sí que empezaron los golpes. A la mitad, a la mitad. ¿Cómo? Viste, mirá que... Mirálo, 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 mirálo al lomo, mirálo al lomo. ¡Ve, muchachos!